Bueno, mi nombre es Aurel El Haddad, Aurel Avid El Haddad, soy de Israel. Mis papás nacieron en Marruecos y por eso tengo ese nombre. Cómo conocí mi alma latina creo cuando tenía 10 años. Yo creo que vi una novela, Pasión de Gavilares, fue la primera, llegó a Israel y todo el día andaba en la casa cantando, ¿Quién es ese? Mi mamá me miró, ¿Cómo ya sabes las palabras? Empecé a aprenderlo y a los 14 años empecé a escuchar a The Yankee y todos estos cantantes que nunca llegaron a Israel. Creo que ahí empecé a sentir la conexión que tengo con todo, con las palabras, con la cultura, con la gente, todo. Realmente que en la vida me guiaron a otros lugares y hace un año y medio, cuando hice una meditación en la playa, me empezaron a llegar muchos mensajes y entendí que no estoy en el camino correcto y si no voy a cumplir mi sueño nunca voy a sentir que logré, que logré. Entonces así empezó, o sea, bien, bien hace un año y medio. Yo vivía a los 17 años en Miami y regresé a Israel para hacer el servicio militar. Y bueno, cuando terminé el servicio militar, que es dos años, que es obligatorio, no me sacaron la visa otra vez para Estados Unidos. Conocí amigos y me dijeron, bueno, puedes venir a México y en México vas a sacar la visa para Estados Unidos. Entonces llegué a México con una meta, sacar la visa y volver a Miami. Lo que pasó es que saqué la visa, pero me quedé en México y a Miami ya. Voy a Miami, mucho, pero para vacaciones. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, con mi nombre, Aurel Haddad, cabrona. Bueno, ese sencillo es algo muy fuerte que ya hace mucho tiempo lo quería sacar porque yo lo escribí en hebreo. Cabrona es la historia de mi vida, con muchas situaciones que me pasaron del primer momento que llegué a México y que me encontré a mí misma como una mujer fuerte y guerrera luchando con hombres que me intentan hacer menos porque soy mujer. Y muchas situaciones que pasaron, decidí sacar una canción que también transmite lo que yo siento poquito en el reggaetón. Muchas canciones sentí que como humille a la mujer. Entonces, eso es el mensaje para los hombres y la fortalece para las mujeres. No son todos. Hay muchos artistas que lo admiro, que no tienen nada que ver. Creo que cada vez es menos. Cada vez es menos. En los últimos dos años salieron muchas artistas mujeres que también dan mucha fuerza para la mujer. ¿Qué mensaje? No hay algo en el mundo que un hombre puede hacer y mujer no. Eso es el mensaje. Somos iguales. Yo llego de una cultura que la mujer es súper trabajadora, gana más del hombre a veces, súper inteligente. No conozco en mi cultura situación que una mujer va a salir con un hombre porque tiene dinero. Y es algo que lo vi en México. Vi literalmente hombres que me intentaron a comprar con dinero. Y son cosas que me choquearon en el primer momento que llegué. El mensaje es, cuando estás buscando una pareja, busca darle un amor, no dinero. No cosas materiales, porque así no se compra el corazón de una mujer. Saludos para toda la gente de TV y novelas. Le mando beso grande y espero escuchar mi nuevo sencillo cabrona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!